Hola, buen día. Esta sesión es EFT, perdonar, resentimiento y amargura, para poder perdonar. Porque a veces en cosas del pasado, de nuestros padres en especial, cuando no nos dieron lo que queríamos cuando éramos niños, a veces guardamos ese rencor, ese resentimiento y necesitamos olvidar eso. Esta sesión nos ayudará para quitar todo eso. Porque acuérdate, si no estamos perdonando, aparte de que si no perdonamos, nuestro Padre Celestial no nos perdonará. Y aparte, eso te atrae muchas enfermedades. Eso abre el camino al cáncer, artritis, a muchas enfermedades. Si no perdonas, como que te estás envenenando tú mismo y eso abre el camino a las enfermedades. Entonces, vamos a hacer la sesión en el nombre de Jesucristo. Hago esta sesión para ayudarme a perdonar. Y a quitar resentimiento y amargura. Y en el nombre de Jesucristo, suelto en mí el Espíritu Santo. Y el Espíritu de perdón. Y en el nombre de Jesucristo, amarro todo demonio de la amargura, de resentimiento y de no perdonar. Y me cubro con la sangre de Jesucristo por dentro y por fuera. Y me cubro con la sangre de Jesucristo por dentro y por fuera. Elijo perdonar a mis hermanos y hermanas. Elijo perdonar a mis primos y primas. Elijo perdonar a mis abuelos y abuelas. Elijo perdonar a mis tíos y tías. Y me cubro con la sangre de Jesucristo por dentro y por fuera con la sangre de Jesucristo. Elijo perdonar a mis amistades y compañeros de trabajo. Elijo perdonar a mis amistades y compañeros de trabajo. En la persona en la que estoy pensando en este momento, elijo perdonarla. Por mis errores pasados, elijo perdonarme. Las personas que me han lastimado, las perdono. Las personas que me han lastimado, las perdono. Elijo decir, en el nombre de Jesucristo, elijo perdonar. Ya estoy perdonando a todos y a todas. Y el resentimiento y la amargura se van de mí automáticamente. Cuando me preguntan por personas que me han lastimado. Ahora me siento bien. No tiene ningún efecto en mí. Ya que antes me sentía triste o me enojaba. Ahora les deseo que les vaya bien y que Dios los bendiga. Y me amo, me acepto, me perdono y me cubro con la sangre de Jesucristo. Si me robaron, los perdono. Si abusaron de mí, los perdono. Cualquier resentimiento y amargura que sentía. Desaparece de mí gracias a Jesucristo. Yo también he cometido errores, así que prefiero perdonar. Para que mi Padre Celestial me perdone. Perdonar es una arma tan poderosa. Libera el alma y purifica el ser. Las personas que me han rechazado, las perdono. Las personas que me han pegado, las perdono. Las personas que me han engañado, las perdono. A veces me hicieron algo o me pasó algo. Y no estuvo tan mal. Pero cuando la gente se rió de mí, me hizo sentir pésimo. Perdono a los que se han burlado de mí. Y me perdono yo completamente. Y me cubro con la sangre de Jesucristo por dentro y por fuera. Esta vez es un poco difícil. Es porque. Si puedes, puedes estar respirando así. Porque a veces tenemos bastantes perdones que no hemos hecho. Y este. Y la idea es. Obviamente no queremos recordar malos momentos. Pero lo que vamos a tratar de hacer es recordar los malos momentos para decir. En el nombre de Jesucristo te perdono. Entonces. Puedes hacer esto. En el nombre de Jesucristo. Suelto en mí el Espíritu Santo. Para que me ayude a recordar a las personas que tengo que perdonar. Y así. De repente. En donde estés. Este. Te va a recordar el Espíritu Santo. Vas a. Te va a recibir. Este. Te vas a acordar de personas que ya ni en cuenta. Ni. O sea. No tenían nada que ver con ella. Con. O con ellos. Con ellos. ¿Verdad? Este. Y. Y luego. Vas a decir. Ah. Sí. Esta persona. Cualquier cosa. Entonces. Ya vas a. Ya te recordaste. No lo dejes pasar. Porque. Si ya te recordó el Espíritu Santo. Él. Sí va. Sí va a ayudarte. Pero. Haz de cuenta que no te va a estar hostigando. Mira esta persona. Esto. Esto. No. Él te va a decir. El Espíritu Santo te va a decir. Entonces tú haces el trabajo de decir. Ah. Esta persona. En el nombre de Jesucristo. Perdono a tal persona. Este. Por cualquier cosa. Y ya haz de cuenta que eso te va liberando. Te va liberando. Te va ayudando. Y te va. Te van a empezar a llegar más y más. Y luego ya cuando perdonas. Haz de cuenta que. Si estás como por decir. En la guerra espiritual. O si tienes una enfermedad. Que estás luchando contra la enfermedad. Este. Podrás. Haz de cuenta que con. Con la espada. Que es la palabra de. De Dios. Y vas a poder usar tu escudo también. Para defenderte de. 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 Cualquier ataque también. Y antes no. Si no estás perdonando. Haz de cuenta que. Si puedes usar tu espada. Pero. Te llegan ataques. ¿Verdad? Y no puedes. O sea. Haz de cuenta que estás. Con una mano. Con un brazo. Usando la espada. Y lo tienes que cambiar con el escudo. Para defenderte. Y esto con el perdón. Haz de cuenta que ya puedes. Atacar. Con las dos cosas. Y con toda tu armadura. Ok. Ya ahí les dejo. Ahí. Ese es. Está muy bueno. Eso de perdonar. Y también porque. Queremos perdonar. ¿Para qué? Porque nosotros también. Hemos pecado. Hemos cometido errores. Entonces. Para que nos perdone. Nuestro Padre Celestial. Ok. Ahí los dejo. Que pasen un excelente día. Bye.